Bienvenidos a la clase número 13 de la clase de la clase de datos. Hoy día vamos a redondear en la parte de operaciones matriciales distribuidas, vamos a ver un nuevo formalismo de optimización que fue librado recientemente por LinkedIn y sobre todo nos vamos a construir modelos alternativos a MapReview. Para la clase pasada, entonces, era el... Habíamos visto... Estaba de hablar la tesis de maestría de Xi'an Duyeng, el año pasado de la clase de Guadalupe. Y empezamos a hablar un poco del método este de... de paralizamiento del centro para grados. En esta clase vamos a ver un método también de... de optimización distribuida, un método de dirección alternada de modificadores, y vamos a ver métodologías alternativas a MapReview, en particular, AsysPire 76, el MPI, el BI, y con las de pasaje de mensajes, lo que se llama la Adaptment 25 en protocol. Y vamos a hablar un poco de... dos implementaciones, estándares de ambos protocolos, MPI y CH, y Activity. La clase pasada no había preguntas, no porque la clase fue particularmente clara, sino porque venían todos desde la semana del estudiante bastante... tranquilos. Bueno, las dos. Las clases están en el sitio web. Acabo de subir la clase 9. Tenemos este... Creo que todavía escribí el audio de la 11 y la 12. La lista se está más o menos moviendo. Estoy mostrando ahora el material de lectura para cada clase a medida que lo voy seleccionando. Así que si lo siguen en Twitter y quieren ir un poco antes de la clase, eso nos puede ayudar un poco. Volviendo a lo que hemos hablado de la clase anterior, para qué nos interesaba... para qué nos interesaba el tema de la ciencia, de la maestría de... de composición L1. El tema es que se ejemplifica muy bien ciertos conceptos claves de... la paralización de los ritmos usando mapres. Uno de los primeros conceptos que vemos ahí es el tema de la identificación de la máxima tarea que se puede hacer en un nodo. Digamos, uno tiene un problema grande, que se está dividiendo entre muchas máquinas. En esta metodología, en algún momento se reduce a problemas grandes en la partición de este problema. Entonces, hacemos esta división, esta partición, hasta que llegamos a esa unidad mínima. Vamos a ver, digamos, en este caso estamos invirtiendo una matriz, la matriz de tamaño N, y tendríamos como N sub P, la matriz más grande que podemos invertir dentro de un nodo. Entonces, una vez que identificamos la máxima tarea que puede hacer por nodo, descomponemos esta tarea hasta que llegamos a los tamaños que podemos hacer en un solo nodo. Después, identificamos también tareas que son globales, que se hacen en un solo nodo, que se llaman un nodo central, y tareas que podemos paralelizar. Vamos a ver que esto también es la misma metodología que usa el sistema de multiplicadores alternados. Hay varias decisiones de diseño por parte de la implementación. Esto no se puede utilizar. La comunicación entre los procesos lo hace a través de HDFS, y entonces los archivos banderas real. El sistema prácticamente no usa más reviews como tal, sino que envía la misma tarea a todos los nodos. No hay muchas tareas que solo hacen mal, y a los locales de HDFS lo que significa que los cálculos intermedios terminan todos concretos al mismo. Lo cual lo hace más lento, pero también lo hace más profundo. La descomposición del EU consiste en transformar una matriz completa A en dos matrices, tales que multiplicadas nos quede la matriz original, una que es triangular inferior y otra que es triangular superior. Al modificar estas dos matrices, hace las cuentitas, nos queda que cada de estas, todos estos son incógnitas, nos queda un sistema de ecuaciones que tiene n más incógnitas que datos, por lo tanto puedo fijar ciertos números acá de una manera fija, y ahí ya nos queda un sistema completo de ecuaciones que se pueda resolver. y lo que se hace normalmente es que se fija en esta diagonal A1, de forma tal entonces nos queda. Todas estas ecuaciones, todas estas variables, más todas estas variables, las variables de 1, 2, para arriba, para arriba, y con esto la gente, con esto el sistema de ecuaciones, el sistema de, este, resolubles, de manera, este, de manera, este, moderativa que, este, usando ciertas, este, de, de, de sus prescripciones, se puede resolver de manera paralela. Y eso es bueno lo que hace la la decisión de la teoría. En particular, dividimos las dos matrices triangulares y la matriz original en tres partes y la matriz original en cuatro partes. De forma tal entonces que las ecuaciones adicionales se pueden particionar en cuatro ecuaciones. Y estas cuatro ecuaciones se pueden resolver, cada una de ellas, digamos, en orden, pero cada una de estas partes se puede paralelizar. Entonces, el algoritmo en sí, primero divide la matriz original hasta que el cuadradito de arriba, L1, U1, igual a la permutación de A1, sea soluble en una sola máquina. Después, bueno, se descompone A1 de esta forma, se calcula U2, se calcula la permutación de L2, se calcula una B que es igual a A4 menos la permutación de L2 contra U2, se descompone esta B y se arma la salida final. Entonces, la ejecución en sí, el nodo master que es unos archivos de control, que después lo usan para decir, bueno, vamos a hacer 100 máquinas, un map para 100 índices, que son entradas falsas, una tarea más producida de IBA de manera recursiva y genera los archivos, las distintas partes de la matriz como distintos archivos en el que el cuadradito falsita, y entonces lo pueden enviar tareas para calcular L2', U2 y B. Entonces, si M0 es la cantidad de máquinas que tenemos en el clúster, y NB es el máximo tamaño de la matriz, el número de tareas que se generan en total, son el entero por arriba del logaritmo de 2 de N dividido de NB. En función de la matriz, la vamos subdividiendo recursivamente hasta que llegamos a la parte inicial que podemos ejecutar en NB. Entonces, tenemos el primer proceso que hace la partición, esto que hace la discompulsión en U, y después es que saca la salida final. ¿Qué sería el N solo? ¿Cómo? ¿La discompulsión en el logaritmo...? ¿N sobre NB? Sí, el N solo es el tamaño de la matriz. O sea, si tenés el... La máxima matriz que logra hacer acá es de 100.000... 100.000... 1.000 islas y columnas. Eso te da la idea de que la columna realmente escala, y el NB que usa es 3.200. O sea, con 3.200 islas y columnas, logra invertirlo sin problema en una sola máquina. Lo que dice que ese número hay que elegirlo de forma tal que el overhead, el alargar un proceso Hadoop, sea más grande que ese número, digamos. Porque si no te conviene para utilizarlo. Entonces, eh... Y eso... No está paralelizado. No está paralelizado. Pero cuando llegas en un momento, ya te queda una tarea residencial de ese pequeño que la puedes resolver en una sola máquina. Sí. Y esta tarea tiene que ser tal, que tiene que ser más rápida que el overhead que te va a significar simplemente mandar un proceso al clúster. O sea, por mandar un proceso al clúster, involucra copiar archivos, generar, este... archivos de control, empezar a correr todas las máquinas, y eso les lleva tiempo. Ese es, en algún sentido, el mínimo cuánto de tiempo... Y no lo se diga así nada más. Y no lo se diga así nada. Exactamente. Eh... Este diagrama es el diagrama que explica todo lo que hace el sistema. Y estoy viéndose contigo del autor algún tipo de animación sobre el diagrama que ha usado para hacer la pregunta de la especie de maestría. Si no, si a alguno de ustedes les interesa hacer una implementación de este algoritmo como trabajo de la materia, ¿quién puede? y por ese lado, ya se hace una implementación propia de la... del trabajo, ahí puede quedarle algo más interesante. Yo hasta ahora, lo he leído varias veces, todavía hay varias cosas que no me quedan muy claras. Sobre todo, hace un... usa los colores para ver... para indicar la ejecución temporal. Y hay por acá un par de tareas reviews que... no me queda muy claro qué está reduciendo ahí, pero... bueno, esperemos que el autor nos responda. porque el autor nos responda ¿cuál es la plaza? ¿cuál es la plaza? ¿cuál es la plaza? se toma un algoritmo, se lo paraleliza usando este tipo de operaciones. En la práctica de cosas también hablamos un poco del paper de Gettysh y otros de Cosmicier, que consiste en hacer una búsqueda por el gradiente, y el algoritmo es muy muy sencillo, es muy elegante, en el cual simplemente esos pruebas que uno distribuye los datos al azar entre nodos, optimiza cada nodo por separado, después tomando el promedio de los puntos donde optimizó, eso funciona equivalente a ver este resultado sobre todo los datos. El algoritmo es muy fácil y después la demostración es muy compleja. Entonces, este es el algoritmo que uno ejecuta en un nodo, uno toma una cantidad de puntos de manera uniforme y al azar, y acá es importante que esta toma de datos sea realmente uniforme, ejecuta el descenso por el gradiente y devuelve la matriz de P. En el algoritmo, en el nodo central, se ejecuta el paralelo, entonces todo esto es el algoritmo anterior, y después se computa como peso final el promedio del algoritmo. Una de esas cosas que no se puede creer que vaya a andar, pero es este... ¿Cómo es el algoritmo? Yo lo quería comparar un poco con el algoritmo que está usando el paquete este de Linkedin, y se llama Dirección Alternada de Multiplicadores. Este algoritmo es bastante más complejo porque en realidad son unas familias de algoritmos. El paper en sí tiene como 120 páginas. Está bastante bien escrito, pero la matemática es bastante compleja. La idea es que expresa... Familias de optimización al menos tiene dos funciones. A esa escena que las tratan de optimizar de manera conjunta. Lo lindo es que cuando uno se pone a ver algo que hemos visto antes, Regresión Logística y SBM se pueden acertar de esta forma. Porque nos queda que es el componente de regulación. Y en SBM es lo que da un carno, digamos... Esa es toda una familia de funciones para optimizar que tienen muchísima utilidad en el aprendizaje automático. Y lo último que ven los autores es que si F se puede... Tiene una cierta forma matemática que se puede dividir en este... Y en esta matriz... Tiene pocas columnas y muchas filas. O sea, aquí queda lo que nos sucede cuando hace aprendizaje automático. Tiene una cantidad muy pequeña de dimensiones comparada con la cantidad de distancias para entrenar. La minimización de S se puede hacer en paralelo sobre esos pedazos del espacio. Y después la minimización de S termina siendo en un espacio muchísimo más reducido, porque toma un concepto de variables. Entonces... Se alterna un... Si hay un nombre... Un proceso en el cual... Se optimiza F en paralelo... Se toman esos valores de vuelta... Y se optimiza C en una sola máquina en el nodo central. Cuando lo empecé a dar, me pareció que era muy distinto el otro algoritmo, pero... Termina siendo un poco más parecido de lo que... De lo que pensaba. Bueno, lo lindo es que con... Esta lo hemos ya implementado... Disponible sobre Hadoop... A través de la librería esta que ha liberado LinkedIn. Seguramente... Bueno, la gestión logística... Está... Y capaz que también... Bueno... Eh... Más allá de MapReduce... Yo quería ver dos... Dos metodologías... MPI... Y... Al básico en protocolo. Estas son dos... Este... La tecnología que... Y los conceptos que yo elegí para esta clase... Son todas... Eh... Tecnologías lo más... Establecidas... Posible... Con la idea de que... Bueno... Estamos viendo material que... Pueda repetir el paso de un par de años... De hecho... MPI hace... Está desde el año 94... O sea... Lleva 20 años... Y es un estándar muy sólido... Eh... Voy a ver... Capaz para la parte que viene... Si puedo tener un poco de... De Spark... Que es la nueva versión... De... ¿Cómo se llama? Una versión mejorada... En algún sentido... O extendida... De Hadoop... Que permite... Mantener... Eh... Datos intermedios... En memoria... En ejecución... Por ejemplo... En... En toda esta cuestión... De... De la inversión de matrices... En ciertos... En muchos momentos... Un cierto dato... Está en un nodo... Y en... Y en... Y en el MapReduce... Próximo... Va a hacer falta ese dato... Que está en ese nodo de memoria... Pero sin embargo... El framework... Lo manda al disco... Y lo recupera del disco después... Sin ninguna necesidad... Porque... Todas las instituciones... Son completamente independientes... Eh... Spark... Se permite... Eh... Decorar mucho sobre esto... Y cambiar muchísimo... La... La velocidad de ejecución... Sobre todo... Algoritma de aprendizaje automático... Lo bueno... Es que... El... La idea que estamos viendo... Dejó a la parte de... Dejó a la parte... 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 Es algo... Es algo... Pero... Lo único... Lo único... Similar... Entre Hadoop y Spark... Me parece que es la comunidad... Dejó a la parte... O sea... La... Que... Este... En algún momento... Se cansaron... De tratar de hacer... Andar cosas... Con MapReduce... Que no tenían sentido... MapReduce... Y se fueron a implementar... En Spark... Pero... Pajado... Por ejemplo... Se toma sobre... MapReduce... Sobre Spark... Entonces... Si uno usa... Las definitivas esas... Que uno puede usar... Sobre cualquiera de los dos... Aunque ya no están aceptando... Más implementaciones... Sobre MapReduce... Bueno... Pero... Ahora... Concentrándonos... En... 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 Y lo que uno en general hace con MPI es que con el mismo programa en todos los nodos se pasan datos entre ellos. Esto va a quedar bastante claro cuando seamos ejemplos de MPI. ¿Qué te provee a vos como programadores de MPI? Te permite, te da una idea de una topología virtual. Te da efectiva de sincronización entre las cosas que están corriendo. Comunicación. La comunicación entonces punto a punto. La funcionalidad está en RICIP. Poder poner una topología que sea cartesiana o que sea del gran juego general. Poder combinar resultados parciales con la funcionalidad de Gatter Reduce. Pueden hacer disconestación de nodos, barreras de ejecución. Nadie puede empezar a ejecutar esto hasta que todos hayan llegado a este estado. Esto puede tener información general de decir cuántos nodos hay, qué número de nodos soy, cuál es su destino, cuál es la topología de la red. La decisión es igual más de distinto. Todo el paralelismo es crítico. El sistema no hace más hacia atrás. Uno todo el tiempo dice qué quiere acceder, a qué le quiere mandar. Pero la parte que es realmente muy buena para los científicos es que las distintas implementaciones de distintos hardware solo requieren recompilar el código. O sea, cuando tiene un programa que funciona en MPI, es un cláster de computadora, después lo lleva a una BlueGin que tiene una estructura de memoria compartida entre nodos. Lo cual significa que cierto pasaje de información entre nodos va a ser el batismo, porque tiene acceso al mismo chip de memoria. Esto solo requiere recompilar el código contra una librería MPI para este hardware en particular. La implementación más conocida es que MPI-CH provee dos programas. MPI-CC, que en vez de compilar su programa en C con un compilador normal, lo compila con MPI-CC y MPI-MC. Asume que no puede logrearse de todas las máquinas que va a usar sin password, con certificado de inicio. Y usa MPI-CC y un archivito de texto con toda la amistad de los nombres de los servers a donde no quiere ejecutar este programa. Puede tener después de dos puntos el número de cores que tiene ahí. El número de cores que tiene que correr y el programa en C. Ya con esto, esos programas van a andar. Y aparte de eso, dentro del programa, cada uno va a saber qué número es y cuál es su destino dentro de esta topología virtual. Y se van a poder comunicar entre ellos a través de las librerías MPI. Y más, hay distintos backends de comunicación que provee MPI-CH y entonces uno puede usar distintas formas de comunicar todos los procesos que son todos transparentes al código. También uno puede hacer cosas de este estilo, donde se quisiera correr este programa en el nodo cero y estos en los otros 15 nodos. El método más reciente de comunicación, que se llama Nemesis, usa memoria compartida dentro de procesos que corren dentro de la misma máquina. Es una máquina con 20 cores, que se comunican entre ellos sin usar socket, que es mucho más rápido. Y entre máquinas separadas, socket o otro tipo de transporte que es más rápido para clases. Hay un tutorial de junio de este año, con cierto tipo de pescina, que estoy mirando para el plazo de hoy. Se los recomiendo, es muy claro, muy bien escrito. Y tiene ejemplos de este estilo, donde las expresiones en negrita son lo mínimo que hace falta para que el programa sea un programa de MPI. Uno tiene que incluir la librería MPI, tiene que inicializarla con los argumentos y tiene que finalizarla. Y acá lo que hace el programa este, es decir, cuántas máquinas hay, cuál es mi número de máquinas. Y lo escribo. ¿Cuál es la aplicación para mandar cosas? Ah, que no se puede decir. ¿Más o más o más o menos? Eh, acá o no. ¿Hay algo de... ¿Hay algo de... ¿Cuál es el método? No, digamos, MPI es mucho anterior a más previsto. Así que... Sí, seguramente hay. De hecho, digamos, lo que más hay sobre MPI es álgebra lineal. De hecho, la tesis de maestría de... Eh... Compara la... 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 La performance de MapReduce de inversión con... Este... MMI. Con... Eh... Con... Eh... Paquete de álgebra lineal sobre... Sobre... Sobre MPI. Entonces, bueno... Mi visión de cuál es la diferencia con MapReduce es que MapReduce es un subconjunto del estándar de MPI. Digamos, hay un par de funciones dentro de MPI. Que es de... Operaciones colectivas y operaciones solo que son básicamente más seguidas. Pero MPI no es tolerante a fácil. O sea... Si cae una máquina... Vas a estar muy... Vas a ser muy pocos felices. Probees muchas primitivas. Entonces requiere que el programador se ocupe de muchos más detalles. De hecho, eh... Ahora, digamos, las últimas versiones tienen cuestiones de primitivas parciales, en las cuales bloqueo para un lado la comunicación pero no para el otro, digamos... Empieza a tener en cuenta lo que suma, digamos... Memoria dentro de un procesador que es jerarquica, digamos... Que un corte pueda acceder a este banco de memoria más rápido que el otro banco de memoria. Y entonces se conviene usar uno o el otro. Digamos, cosas muy, muy finas del procesamiento paralelo. Lo interesante es... Hay... Yo creo que también el tape de Apache Sama compara con 3MTI. Lo que he visto hasta ahora, más o menos, es que... Eh... MTI... Parece ser que se escala, este... Tiene una versión de comunicación propia a medida que se agrega más nodos que crece demasiado. Digamos, mantiene un cierto estado global que requiere muchísima comunicación entre los nodos. Por lo tanto, vemos... Hay una curva, hay una tesis de energía que muestra que... Para las matrices más chiquitas anda mejor, pero para las matrices más grandes... Ahí... La implementación más previo funciona mejor. Te colgo a estas cosas, este... Estás calculando implementaciones algorítmicas contra implementaciones algorítmicas, no estando a nivel extremo. Para mí la parte más importante es que no es tolerancia padre. Otra vez, lo que haces, tenemos que no es tolerancia secreta. Quiero ver... Lo que hacemos es que no es tolerancia con la configuración de las matrices más grandes. Lo que hacemos es... Entonces, todo el movimiento de datos, incluso el redelando... La verdad es que hace un tipo de mando y la verdad es que cómo ha estado llegando y prácticamente cada vez le dan a los datos, ¿no? Sí, esa diferencia es crucial y realmente se me faltó ahí. Y es cierto, el hecho de la localidad de datos, digamos, en algún sentido el MPI es muchísimo más bajo nivel que el sistema previo. Y tenés que ocuparte de muchas cosas. Pero el hecho de que tenés que ocuparte de la distribución de datos y de que los datos tengan una cierta localidad, esto ya lo compromete mucho. Sobre todo porque para tener localidad de datos tenés que distribuir los datos a uno y saber que ese número de nodos va a ser ahí o que cuando el nodo larga tiene que ver qué datos tienen adentro para... Por ejemplo, si uno quiere mandar ciertos datos de un nodo a otro, ahí hay que preguntarle al otro nodo qué datos recibió. O sea, es mucho más para implementar soluciones complejas que para hacer la vida más eficiente del programador. Algo un poco en el medio, tenemos lo que es de MessageQ, o lo que le dan MessageOriented Middleware. Es la idea de tener soporte por software, por hardware, de envío y recepción de mensajes con redes distribuidas estereogéneas. Y este tipo de middleware en general es asíncrono, usando colas y son potencialmente persistentes. Lo cual le da tolerancia para... El middleware se encarga de soporteo e incluso para ahí también los mensajes se pueden transformar por el middleware. Eh... Requiere un... Un agente, algo dentro del sistema que hace esa transferencia de mensajes. Y lamentablemente ese es el gran talón de aquí desde este tipo de sistemas. Lo... Lo que es el protocolo más conocido por lo menos de... Eh... Eh... Punto de vista es... Eh... AMQP. Advanced System Protocol. Que es un estándar de OA. Eh... Por ahí la gente de Python lo conoce a través de RabbitMQ. Sí. Con el que... Con él. Con él. Con él. Con él. Con él. Con él. Es un... Éste es un... En un protocolo que empezó, eh... Con el D. Morgan Chase... En Londres. Y después trajeron un montón más de empresas y de gente para armarlo, armarlo bien como protocero. estándar. Una de las partes más interesantes que tiene es el protocolo a nivel del cable, el protocolo especifica que se especifica a nivel de objetos. Se dice realmente cómo es la información que va de un nodo a otro a nivel binario, lo cual permite muy buena interoperabilidad. Uno puede tener un broker que manda un mensaje escrito en Java con clientes en Spine, por ejemplo, es un problema. De hecho, el generis de cerrar el servicio, el generis de internet. Bueno, la característica es que se ha orientado el mensaje, la cola, el interrupción punto a punto en public and subscribe, se dedica mucho a la posibilidad y aparte de eso, en la parte de seguridad, en ese sentido, la parte de seguridad y el certificado y el poder saber que el cliente y el broker que conocen son quienes dicen que son. Y no de entrada, mientras que en Hadoop, digamos, fue como agregado más adelante, digamos. Lo cual también para Hadoop bajó algunos problemas en algún momento. Ahora Hadoop lleva la parte de seguridad un poco mejor. ¿Cuál es el protocolo de marca que es la que se haya definido el uso de las marcas? ¿Cuál es la que pasa con toda la utilización de las marcas? ¿El producto para tener que o sea, lo diga? Sí, digamos, el protocolo es que tenés las colas de mensaje, tenés el mensaje binario extensible y una vez que el mensaje está definido, son dos programas que pueden venir de proyectos completamente distintos, de lenguajes distintos, geográficamente muy separados. En este sentido, digamos, lo que pasa es que lo que la especificación te da es un sistema de tipos, tenés tipos emitidos, tenés adicionales, protocolos cinéticos que en asignan para enviar mensajes y este formato de mensaje estándar y sensible. Inclusive tenés semánticas de las secciones. Este mensaje se puede recibir como mucho una vez, o por lo que hace en general, ejecuta en algún lado en la red un programista ActiveMQ, que es un broker. Y después, cuando uno pregusta a los otros programistas, lo que hace en general de los otros programas, se tiene que pasar información de generar el host y el puerto del broker, y ahí uno que va a poder empezar a mandarse mensajes entre los distintos programas. Y este es el proyecto de ejemplo, este es el Java, un general de del ambiente variable del estado con el usuario y bajo el coste del broker. Y bueno, todo viene al estilo Java, vamos a hacer una factoría de conexiones, este, ActiveMQ, que vienen las conexiones, comienza la conexión, viene una sesión, este, busca, busca el buzón de destino del destinatario, crea para el destinatario un productor de mensajes y le manda un mensaje. Como siempre hay una forma que va a hacer algo, ahora en cuanto la toma más larga de hacerlo, pero, este, esto, al que me ha lanzado bastante rápido. Ahora, mi opinión de ActiveMQ contra, bueno, de ActiveMQ contra el broker, lo aprendido es que, el broker es realmente la bomba a Melis, en el proceso donde nosotros usamos ActiveMQ, eh, digamos, que al broker le agarra el botón, y además muere, es como que todo pasa por ahí. Eh, el tema es que uno puede hacer una topología explícita con ActiveMQ, lo hace muchísimo más versátil, pero también te da mucho más trabajo por parte del programador. Y, este, la tolerancia a fallas es, potencialmente, mejor que Map Previdivo, porque no puede persistir la cola, entonces, se cae una máquina, eh, es realmente transparente hasta el nivel, hasta lo último que procesó que tengo acá, pues a este le voy a agregar un poco más de Xilumina. Y, este, la última semana que tengo acá, pues a este le voy a agregar un poco más de Xilumina, un poco más de Xilumina. Eh, mostrar, sí. Si vos comparas a alguien que el broker es de la bomba Xilumina, ¿sería similar así que el máster de Hadouk que viene con la bomba Xilumina? Si cae el máster que está utilizando, ¿también cae con Hadouk? Eh, contesto que el máster de Hadouk versus el broker de ActiveMQ. A ver, la granulidad de las tareas es distinta. Si cae el máster de Hadouk, los map, los reducers, van a seguir ejecutando hasta cierto punto. Si vos lo volvés a relanzar, el broker de ActiveMQ, cuando se cae, como la granulidad es mucho más chica y la malta, si no se congela. Eh, pero sí, es similar. De cualquier forma, yo no he estado siguiendo el desarrollo de ActiveMQ, pero me imagino que de la misma manera que Hadouk 2, ahora tiene un máster de backup, eh, en caliente. Eh, lo mismo debe suceder con ActiveMQ. Pero también la cuestión de diseño, es un poco difícil como hacer un, un failover al máster en ActiveMQ. Donde la mayor parte de los programas toman el host, así tipo Hardwire. Y el máster de Hadouk hace realmente cuestiones mucho más altos niveles. El volumen de datos que mueve con los nodos pequeños, mientras que el broker de ActiveMQ mueve todo. Así que, digamos, si querés hacer un failover, va a tener un montón de datos que se movieron ahí, que están en el limbo, y no sabés dónde volverlo a hacer. En general, cuando se nos caía el broker, lo teníamos que relanzar todo. Dice que en el estado de los bancos de ActiveMQ. Claro. ¿Cuáles están viviendo dentro del broker de ActiveMQ? Sí. ¿Y cada busca lo han perdido? Eh... Es un tutorial de... eh... 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 UIMA, UIMA IE. Que es el formalismo que usamos para... hacer el... el sistema de Jopardy, digamos, es una... UIMA es un sistema para el secuestamiento de lenguaje natural. y tiene un modo Batch y un modo Realtime. En el modo Realtime usa ActiveMQ. WIND está basado en un concepto de procesamiento del lenguaje natural. Tiene estas estructuras que se llaman CASES, que tienen el texto que lo está analizando, más todo el análisis que uno le hace a eso y es aditivo, uno no puede borrar información. Se agrega análisis y se va... Bueno, la idea es que uno cuando hace un procesamiento del lenguaje natural identifica palabras, después identifica nombres propios, identifica decoraciones, identifica árboles sintácticos. Entonces, lo que uno hace es hacer algún tipo de pipeline de procesamiento con estos bichos que se llaman Analysis Engine. Entonces, para hacer el procesamiento usan sistemas de tipos y la idea es que estos sistemas de tipos sean independientes del lenguaje. Un poco, digamos, porque el CAS en sí es un... ...es una estructura en el IML, en el IML, en el IML, en el IML, tipo diagrama o IML. la cuestión es que uno escribe su programista en Java diciendo, bueno voy a anotar cosas pero escribe el cache y lo procesa lo lindo del framework es que uno puede usar todo esto dentro de un pipeline en una sola máquina, puede poner estos anotadores corriendo como su propia cola active entonces si uno tiene muchas cosas para procesar a la vez puede escalarlo de manera horizontal o sea, tengo 20 documentos para procesar tengo 20 computadores y más de uno a cada uno y esto, para uno como programador sale gratis porque programa esto, lo prueba en su propia máquina y después con el framework lo puede largar en una máquina o 20 máquinas y el framework lo ve solito que es a través de lo que hace es que para cada uno de estos anotadores hay que leer una cola de entrada y una cola de salida y estas colas las provee el framework ActiveMQ este lo provee uno y uno lo tiene que lidiar con la paralelización porque la descarga el framework y aparte tiene cosas muy violas de solamente manda el anotador no dice me hace falta estas anotaciones y voy a proteger estas nuevas anotaciones como el framework no borra cosas el manual no te permite borrar cosas no manda, solo le manda las anotaciones que uno me hace falta lo manda de vuelta las anotaciones nuevas así que es muy barato a nivel de comunicación la parte que yo les quería mostrar era esta este este esto acá sucede digamos de manera usando ActiveMQ en cientos de máquinas a la vez que la idea es viene una pregunta la pregunta se genera una búsqueda inicial todo esto funciona medianamente secuencial y a partir de esa búsqueda inicial se tiene una cantidad de resultados de esa búsqueda cada uno de esos resultados se procesa usando ActiveMQ en varias máquinas a la vez decimos ponemos que tenes cien resultados con tu caja la pregunta es ¿dónde está enterrado Walt Disney? no sé tener una manacuera y Walt Disney enterrado tenes cien páginas que dividen el resultado las anotadas a la vez las cien páginas y obtener lo que son respuestas potenciales cada una de esas respuestas potenciales a la vez buscas otras cien páginas relacionadas que si lo tenés Oklahoma o sea Walt Disney enterrado en Oklahoma y ves cuanta información de soporte tenés por ejemplo la evidente un taque a la evidencia con ello y después hay una página que es muy pesada para cada documento que es una pieza de evidencia que te dice que tan creíble es todo esto tiene la ciencia que va a un sistema final aquí que hace una cascada de regresiones logísticas y la cascada de regresiones logísticas bueno esa la vimos en otras clases y la cascada de regresiones logísticas tiene esta o sea para cada una de las preguntas tenés la evidencia y de ahí sacamos fichos entonces esto esto lo que hace es una ingeniería de fichos masiva en lo cual el resultado de este bueno el resultado de este primer clasificador se permite quedarse solo con las 100 más importantes y después se restan las citas en función de esas 100 después en este otro se genera un número que viene al siguiente y así solamente hasta que se queda la respuesta al final una pregunta una pregunta ¿cuál es la respuesta? el 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 ¿cuál es la respuesta? la respuesta? ¿cuál es la respuesta? Lo lindo es que el programa, el sistema como está, vos lo pones solo y te demora 2 horas y te responde una pregunta, todo es una sola máquina. Le pones 100 máquinas con ActiveMQ y te demora 3 segundos. Cuando le pones máquinas, te escala bien. Pero, digamos, lo que te permite hacer es tener de manera muy explícita qué están escalando, que es lo que llama aquel... Obviamente. Chao. Y uno de los otros es la primera parte de esto, porque es todo lo mismo. ¿Qué cosa? WIBA. No, WIBA es un framework para hacer funcionamiento en el lenguaje natural. Y aparte de escalamiento, las haces usando ActiveMQ. Por eso les comentaba como ejemplo de... Esto sería todo por hoy. Si nos queda alguna pregunta. Vamos a demostrar. Hay una flema magna muy escucha.